Y cuando vi el spot de la publicidad realmente me indigné. Me indigné por la utilización que estaba haciendo de una historia tan sentida. La verdad que me dio mucha tristeza por la memoria de los compañeros, porque me parece que hay que ser muy respetuosos de justamente la memoria de los compañeros y de todos los que pasamos por lo que pasamos en aquellos años. Y no cualquiera puede hacerse apropiación de esas historias y la utilización como la están haciendo. Uno no objeta la medida, por supuesto, pero no era necesaria esa utilización con ese sentido, con esta cuestión de palabras de mártires, con esas alitas de inocentes, que en realidad en vez de estar haciendo justamente un homenaje, es reforzar el concepto de víctima inocente, de chicos despolitizados, conceptos que a lo largo de todos estos años de democracia nosotros fuimos tratando de instalar con mucho esfuerzo para que la sociedad vaya incorporando. Y yo creo que hicimos avances de que justamente eran luchas políticas, que nos revelábamos a determinados poderes. Y con esto se vuelve para atrás de la peor manera. Y realmente hay que tener mucha autoridad moral, trayectoria en derechos humanos para poder apropiarse de las historias. Y me parece que esta persona no es quien puede hacerlo. Realmente es indignante, no solo las víctimas directas de aquel tema, sino yo creo que de todos los militantes, porque hoy fue con nosotros, mañana lo pueden hacer con cualquiera otra de las causas. Y me parece que las memorias de los compañeros hay que respetarlas y honrarlas, sobre todo en el día a día de los actos de hoy. Y eso es lo más importante.